Música Vamos a empezar con acomodar los ejes de cada grupo Y para eso vamos a seleccionar cada parte Yo voy a hacer la parte solamente, la parte izquierda del Robox Y ya viendo esa parte de ahí ya pueden ustedes mismos hacer la parte derecha Entonces vamos a comenzar a hacer esto El de la cabeza yo ya lo he estado acomodando Si se dan cuenta, en la vista left Y presionando la tecla Z Acercamos el objeto hacia la pantalla Hacia nosotros, hacia adelante Y si nos damos cuenta acá Vamos en jerarquías En el panel de comandos Vamos en jerarquías, en pivot Afectar pivot Si hacemos clic sobre eso Vamos a poder ver Vamos a poder manobrear el eje Del grupo Entonces lo acomodamos en una parte Donde nosotros veamos que Que va a ser la rotación Para la animación Eso lo vemos en la vista left Y también en la vista front Después de haber acomodado nuestro eje correctamente Nosotros hacemos el mismo procedimiento Para cada parte del cuerpo Acá en el torso Voy a separar los engranajes Por así decirlo Que están en la parte Que une el brazo con el torso Vamos en open En el menú grupos Seleccionamos open Seleccionamos los dos objetos Y vamos de vuelta en el menú grupo Y le damos detach Y listo Cerramos de vuelta el grupo Y nuestro grupo Ya está sin esas partes Acá en el parte Del brazo Seleccionamos este Engranaje de acá O este eje Por así decirlo Y le vamos a hacer Que su eje Desde el panel de comandos En jerarquías En affect pivot Alineamos el eje En el centro De este engranaje Le hicimos Center object A pesar que nosotros Le digamos Que se entre en el objeto Tenemos que cerciorarnos Que el eje Este alineado correctamente Entonces para eso Nosotros vamos a Verlo en la vista left Si está correctamente alineado Y así mismo También en la vista En la vista front En la vista front Vamos a jalar el eje Para un costado Para el lado derecho No, disculpen Va a seguir Estando en el medio Ya que este va a ser El que El que rote En toda dirección Para que podamos Tener un mayor control Sobre el brazo Del robox Ok Entonces Haciendo eso Agarramos En nuestro grupo De objetos Del brazo Y le damos Lo limpiamos A este objeto De acá Después de eso También Alineamos El eje Del antebrazo Y Después de eso Después de eso Alineamos El eje Del antebrazo Creo que ahí Está bien Siempre traten que el eje Quede muy bien alineado Para que a la hora De animar Nuestro robox No se Las piezas Mecánicas No se vayan Por un lado O no se muevan De una manera incorrecta O para no hacerlo No hacerlo Más Un poco largo El proceso También lo que podemos hacer Es acomodar Crear Poins Desde la vista Desde la vista Top Pero antes De seguir avanzando Me olvidaba De decirles Que cada vez Que hagan Reging A un objeto Lo que vamos A hacer Nosotros Es Seleccionar Toda la geometría Todo Del robot Completo Y vamos En El panel De comandos En jerarquías En like Info Hacemos clic Ahí Y bloqueamos Todos los movimientos Tanto De De Posición De rotar Y escalar Ok Después de eso En la vista Top Creamos Un helper Un point Y ahora Si Desde la vista From Vamos a Crear Nuestros Point Para el lado Del pie Necesitamos Uno para el pie Otro para la rodilla Uno para la parte De la pierna También necesitamos Uno para El torso También necesitamos Uno para Para el brazo También necesitamos Para El antebrazo Para la muñeca De la mano También necesitamos Uno para La cabeza Eso sería Desde la vista Top Creamos Los helpers Para la mano Son diferentes tamaños Para que se vea un poco Coordinado Seleccionamos Esos tres points Y los clonamos Con respecto A cuantos dedos Es Tanto El Regging Es muy Muy complicado Hay veces Para aquellos Que están Iniciando Pero Esta forma De trabajarlo Es una De las Una De las Formas Más Sencillas Que hay Y así No poder Ustedes se dan cuenta A veces Seleccione La geometría Y di Mover Pero El objeto No se movió Gracias a que Yo le he bloqueado Y así Uno No mueve La posición Del objeto Eso tanto También Aquellos Que hacen Skin Por eso Siempre Se bloquea El objeto En sus ejes Para no Moverlo Y así No malograr El proceso De Regging Y como Les digo Este Este tutorial Es Es Básico Y lo que Vamos a hacer Es Acomodar El point Con el eje De Cada De Cada De Cada Grupo Seleccionando El grupo La parte De la cabeza En la parte De baja Del tank Hay un Está el eje X Y Y Z Entonces Seleccionamos El eje X Le damos Copiar Y se lo Aplicamos A A la Posición En X Del point Siempre Fíjense Que 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 El parámetro Que tiene Si está Decidido Por un Menos O sin O sin El menos Para que Podamos Poner El eje En el lugar Indicado Y así No Confundirnos A la hora De hacer El Regging Este mismo Proceso Se puede Hacer Para Para Cada grupo Después De eso Alineado El point Hacemos Clic Sobre La barra De herramientas Y Hacemos Clic Seleccionamos Para Select Link Haciendo Clic Sobre El objeto Lo Llevamos Al Helper Y Lo Linkeamos O Lo Vinculamos Entonces Ya Podemos Manobrear La Parte De La Cabeza Aunque Acá Podría Ir Un Poco De Desagrupamos También Es El Mimo Proceso Aquí Lo Que Vamos A Hacer Creo Que Sería Bueno Ponerle Un Hueso Acá Que Cada Vez Que Movamos El Controlador De La Cabeza Se Puede Estirar Esta Parte Del Cuello Y Así Se Vea Mucho Mejor Se Vea Entre La Mezcla De Orgánico Con La Mezcla Del Orgánico Con Lo Mecánico Entonces Lo Mismo Hacemos Con Esta Parte De De Del Brazo Se Se Leccionamos Nuestro Point Le damos En la Barra De Herramientas Alinear Hacemos Clic Sobre Este Engranaje La Cual Hemos Alineado El Eje Y Le Dicimos Que Este En El Eje X Y Z En Cada Pivot Y Le damos OK Entonces Este Objeto Lo Linkeamos A El Point Y Lo Mismo Hacemos Para La Parte Del Ante Brazo Disculpen Como Les Repito Este Mismo Proceso Va a Ser Igual Para Para Cada Grupo O Cada Parte Del Robox Departamento Para O Perh Gracias. 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 Ya desde aquí ya podemos ir como linkeando o vinculando cada eje o también podemos poner huesos los cuales van a hacer que cada parte del objeto del robot o cada pieza del robot obedece a esos huesos y poder hacer también acá un... podamos poner la propiedad IK y solamente poner un controlador. Gracias. 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 Gracias.